Bueno, Malibú es así que la historia de encuentros y desencuentros de estos dos personajes que son Ernesto y Gloria, que viven en un mundo caótico, digamos, de alguna manera, de su propio estilo, ¿no? O sea, Ernesto es un cuate que se dedica a provocar acciones de tránsito y Gloria está en un proceso como de desarticulación de su vida por todas las cosas que le han venido pasando en los últimos días, justo antes de que empiece la película, que su esposo la está mandando a la calle porque la está dejando por otra mujer, y en el trabajo está sufriendo como acoso de parte de su jefe que la quiere correr, y entonces llegan a este punto de encuentro los dos a compartir su vida en medio de mucho caos, ¿no? ¿Quién no se ha sentido como que te está saliendo mal el día, te está saliendo mal el mes? Así como de, este no está haciendo mi año y va peor y peor y peor y peor y peor, y entonces te cargas de esa energía en donde quieres así decir, ¿no? No, o sea, pero no lo haces en la vida real porque te metes en mil problemas, ¿no? Pero aquí, en el mundo de ficción, sí, lo pude hacer y se siente tan bien, tan bien mandar todo, 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 ¿no? Y estar como locos, así, una cosa tan otra, una cosa muy impulsivo en todo este rollo, y no se da cuenta, pero se está formando una gran nieve, una gran bola de nieve de problema, pero está tan inmersa en la energía de, de esta cosa como de descontrol, de, ¿sabes? O sea, como esta, esta cosa que la vienes cargando, pero ahí la liberas completamente, entonces, yo creo que la, la identidad que va a sentir el público es, sí, yo también quiero ser ella, o sea, quiero mandarme todo al diablo, así como decía, de relajo todo esto y llevarme a todo sin importar, eso en particular con Gloria. Y yo siento que estos dos personajes, sobre todo el personaje de Ernesto, en el que hizo la película, es, es nihilista y es contra, contra sociedad y es, y eso lo hace ser muy interesante para, para ver, porque todos hemos soñado en algún momento de no pertenecer a esta sociedad, cuando no nos están saliendo las cosas, cuando, cuando ya estamos cansados y que nos queremos ir a vivir a un, a un monte o a la playa, y Ernesto logra vivir una sociedad aparte, coquetear con la sociedad en la que estamos, estando dentro de esa sociedad, o sea, haciendo lo que yo les decía que era como un ángel negro que provoca estos choques, y lo que quiere decir el choque, ¿no? Como, te estoy, te estoy provocando, te estoy provocando, no tienes por qué pertenecer a esta sociedad, y la gran cuestión, ¿estamos bien como sociedad? O sea, esta forma de vida está realmente rica, es chido de vivir, o no, entonces, Ernesto, al ser un provocador de estos choques, también es un provocador de la, de la sociedad, y es una persona que es outsider, finalmente. Nosotros justo vivimos por toda la ciudad, y mucha gente que conoce la ciudad nos dice, es que filmaron por todos lados, y sí filmamos por todos lados, y un ejemplo de ello era que de pronto nos subíamos a los taxis o a los tubers, y los taxistas todos sabían que estábamos filmando, pues, o sea, y sabían de la película, y sabían algunos hasta la sinopsis de la película, pues, o sea, porque ya se había distribuido tanto por todos lados el relajo que nos traíamos por toda la ciudad, que este, que ya de, este, de boca en boca se habían contado que había una película que se llamaba Malibu, que era de no sé qué, ¿no? Este, y entonces gente que no estaba incluso en nuestra producción, nos decían, es que me subí a un taxi, me dijeron de tu película hasta de qué se trataba, ¿no? Este, porque ya lo sabían, y entonces traíamos un relajo por todas partes, y, y cerrábamos muchas calles, mucha gente nos odió mucho, ¿no? Porque sí, sí, hicimos mucho, mucho desastre por la ciudad, y la verdad es que aquí, pues, los héroes son Ernesto y Janet, que, que están acá atrás, pero, pero de verdad que, la producción. Nos regañaron muchísimo. Sí, no, nos tocó, de pronto, que nos aventaran hasta unos cuetones, así, de, alguien nos aventó así, a los pies de ti, a los pies, ¿verdad? O sea, sí, 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 nos llevábamos nuestros regaños, pero también, la verdad, nos llevamos nuestros aplausos, porque, o sea, no pasábamos, pero para nada, desapercibidos, y, imagínate, este manibu que está hermoso, con todas las clases, me llamaba muchísimo al principio, entonces, desapercibidos nunca pasamos, y, además, con todas las, las secuencias de acción, y todo, todos los, eh, las persecuciones, y todo, o sea, era como un odio amor, ¿no? De la gente, así, como de, te odio porque me cerraste la calle, pero está interesantísimo que están haciendo, o sea, ¿qué, qué pasa, no? Y, además, querían que los actores sean los que estaban haciendo las escenas. O sea, para mí, ¿qué fue? Estar como de ruletera por toda la ciudad, increíble, o sea, no me, era así como que alguien me decía, oye, mi sol, bájate el coche, por favor, lo voy a llevar hasta allá, y yo no, 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 es mi coche, ¿sabes? No lo toques, yo me lo llevo, y todo, pero, ¿cómo? O sea, no, y así, te lo projera también con él, así, de, no, yo me llevo tanto, yo me llevo, y ahí estábamos así, felices, con la cámara trepada, o sea, con todo, nos pasábamos desapercibidos, y yo, como actriz, no me quise perder estas situaciones, ¿no? Así como, ay, bajarme, y mi cliente no la camioneta, y todo esto, no, era, yo me llevo a mi coche, yo me llevo hasta allá, este, porque, no, porque eran sorprendidos, y decían, pero ¿cuándo sale? Pero ¿cuándo sale? Y yo, sí, desde que leía el guión, me decía, Víctor, pero ¿cuándo sale esto? O sea, ¿cuándo? No, o sea, la verdad es que, increíble, o sea, era un odio amor, pero ahora sí ya la van a poder ver, y ahí está el resultado. Y también, y también no había de otra, porque la Ciudad de México es un, es un personaje importante también dentro de la película, justamente lo que refleja aquella, aquello de lo cual Ernesto dejó de pertenecer, y a lo cual Gloria está dejando de pertenecer, entonces, teníamos que vivir la ciudad y que se vea en pantalla, entonces no podíamos escaparnos de esa, de esa realidad. Gracias por ver el video.